Queridos papás, tengan una cordial bienvenida a este pequeño encuentro para poder tratar sobre la primera y segunda infancia de sus hijos. Soy el Padre Walter Soto de la Cruz. En esta ocasión quisiera dialogar, compartir algunas palabras sobre dos puntos importantes que es el desarrollo emocional y la educación y los límites. Las emociones o pasiones como los clásicos van a llamar Santo Tomás de Aquino, llama a las pasiones que es una inmutación externa que sufre un individuo como temor, alegría, tristeza, ira, odio, esperanza, desesperación. La vida del hombre está llena de emociones. No solo somos inteligencia y voluntad, también tenemos afectividad, emociones, sentimientos. Y entonces educar las emociones es muy importante. Saber canalizar, saber expresar las emociones, porque dicen mucho de una persona. Un niño que expresa un berrinche, que se tira en el suelo y todo lo demás, expresa una emoción de impotencia, de frustración, o también expresa la incapacidad de los padres de poder corregirlo, educarlo, de poder llevarlo por el camino del encuentro, no solo con Dios, sino también consigo mismo, en cuanto a la educación y sus límites. Los límites muchas veces no lo tomamos como algo negativo, pero los límites son buenos. Cuando uno hace una tesis doctoral, pues tiene que poner los límites donde no tiene que abarcar, porque no puedes abarcarlo todo. El río tiene un cauce y el cauce del río, pues es un límite para el río, entre el río y la cosecha y los sembríos. Si sale del límite, hace daño. Los límites son buenos, en sentido que nos van canalizando y nos van diciendo por dónde debemos ir y por dónde no. Y entonces, en la educación de esta época de primera y segunda infancia, es importante la educación de la voluntad, la capacidad de poder obrar, la capacidad de tener una voluntad sana, una voluntad estable, una fuerza de voluntad. Por ejemplo, el minuto heroico, poder levantarse a tiempo, y eso se va marcando poco a poco, también hasta la edad adulta. La formación de la voluntad es muy importante porque nos da esa constancia en el obrar, en el estudio, en la formación, en los hobbies y todo lo demás. También, una voluntad formada es capaz de tolerar las frustraciones, capaz de sobrellevar los momentos difíciles, como por ejemplo, que un niño no tenga un regalo perfecto que quiera, quizás de dos, tres veces más costoso que el sueldo del papá. Lleva consigo la educación en el sentido de la realidad, de lo que conozca la realidad de su familia, de su entorno. Y, por último, la conciencia moral, la formación de la conciencia moral, de lo que es bueno, de lo que es malo, en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito afectivo sexual, que muchas veces los hijos preguntan a los papás sobre si es bueno o malo, porque los niños se enteran por las redes sociales, los amigos, los profesores, cosas que ellos tienen esa duda y esperan que los papás les digan si es bueno o malo. Queridos papás, que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les ayude en esta tarea de poder educarlos. Que tengan un día bendecido. ¡Gracias!